Hola, ¿qué tal? Yo soy Renata Ibarbarán y esto es Leas una vez. Hoy les voy a leer el cuento de Blancanieves y los siete enanos de los hermanos Grimm, un cuento que definitivamente nos marcó a muchos, así que vamos a comenzar. Había una vez una niña muy bonita, una pequeña princesa que tenía cutis blanco como la nieve, labios y mejillas rojos como la sangre y cabellos negros como el azabache. Su nombre era Blancanieves. A medida que crecía la princesa, su belleza aumentaba día tras día hasta que su madrastra, la reina, se puso muy celosa. Llegó un día que la malvada madrastra no pudo tolerar más su presencia y ordenó a un cazador que la llevara al bosque y la matara. Como ella era tan joven y bella, el cazador se apiadó de la niña y le aconsejó que buscara un escondite en el bosque. Blancanieves corrió tan lejos como se lo permitieron sus piernas, tropezando con rocas y troncos de árboles que la lastimaban. Por fin, cuando ya caía la noche, encontró una casita y entró para descansar. Todo en aquella casa era pequeño, pero más lindo y limpio de lo que se puedan imaginar. Cerca de la chimenea estaba puesta una mesita con siete platos muy pequeñitos, siete tacitas de barro y al otro lado de la habitación se alinaban siete camitas muy ordenadas. La princesa cansada se echó sobre tres de las camitas y se quedó profundamente dormida. Cuando llegó la noche, los dueños de la casita regresaron. Eran siete enanitos que todos los días salían a trabajar en las minas de oro, muy lejos en el corazón de las montañas. ¡Caramba! ¡Qué bella niña! exclamaron sorprendidos. ¿Y cómo llegó hasta aquí? Se acercaron para admirarla, cuidando de no despertarla. Por la mañana, Blancanieves sintió miedo al despertarse y ver a los siete enanitos que la rodeaban. Ellos la interrogaron tan suavemente que ella se tranquilizó y les contó su triste historia. Si quieres cocinar, coser y lavar para nosotros, dijeron los enanitos, puedes quedarte aquí y te cuidaremos siempre. Blancanieves aceptó contenta. Vivía muy alegre con los enanitos preparándoles la comida y cuidando de la casita. Todas las mañanas se paraba en la puerta y los despedía con la mano cuando los enanitos salían para su trabajo. Pero ellos le advirtieron, ¡Cuídate! Tu madrastra puede saber que vives aquí y tratará de hacerte daño. La madrastra, que de ver a ser a una bruja y consultaba su espejo mágico para ver si existía alguien más bella que ella, descubrió que Blancanieves vivía en la casa de los siete enanitos. Se puso furiosa y decidió ir a matarla a ella misma. Disfrazada de una viejita, la malvada reina preparó una manzana con veneno. Cruzó las siete montañas y llegó a casa de los enanitos. Blancanieves, que sentía una gran soledad durante el día, pensó que aquella viejita no podía ser peligrosa. La invitó a entrar y aceptó agradecida la manzana. Al parecer, deliciosa que la bruja le ofreció. Pero, con el primer mordisco que le dio a la fruta, Blancanieves cayó como muerta. Aquella noche, cuando los siete enanitos llegaron a la casita, encontraron a Blancanieves en el suelo. No respiraba ni se movía. Los enanitos lloraron amargamente porque la querían con delirio. Por tres días velaron su cuerpo, que seguía conservando su belleza. Putis blanco como la nieve, mejillas y labios rojos como la sangre y cabellos negros como el azabache. No podemos poner su cuerpo bajo tierra, dijeron los enanitos. Hicieron un ataúd de cristal y colocándola allí, la llevaron a la cima de la montaña. Todos los días los enanitos iban a verla. Un día, el príncipe que paseaba en su gran caballo blanco, vio a la bella niña en su caja de cristal. Y pudo escuchar la historia de labios de los enanitos. Se enamoró de Blancanieves y logró que los enanitos le permitieran llevar el cuerpo al palacio, donde prometió adorarla siempre. Pero cuando movió la caja de cristal, tropezó y el pedazo de manzana que había comido Blancanieves se desprendió de su garganta. Ella despertó de su largo sueño y se sentó. Hubo gran regocijo y los enanitos bailaron alegres mientras Blancanieves aceptaba ir al palacio y casarse con el príncipe. Fin. Definitivamente este cuento nos enseña que la envidia es algo muy malo. Porque imagínense todo lo que esta bruja tuvo que hacer para quitar a Blancanieves de por medio. Y al final ni siquiera le ayudó y la terminó llevando con el príncipe y los siete enanitos. Que definitivamente nos enseñan que la bondad, la humildad, el hecho de ayudar a los demás sin pedir nada a cambio, pues siempre nos lleva a lugares extraordinarios que nos pueden sorprender. Esto fue Léase una vez o las veces que quieran. Porque leer es cultura, leer es diversión y ¿por qué no? aprendizaje.